Le va a pegar Javier Cabrera a esa pelota, lo ve Romero, muy cerquita del vértice izquierdo de la Liga Chica. También está Sebastián Martínez. Lo ve a Nico Frey en el punto penal, lo marca el colombiano Murillo. Va a venir en el centro de Cabrera, viene en el centro, cabezazo, el arquero, se salvó Estudiante. Se salvó Estudiante, se había cabeceado Frey en el primer palo y el arquero tampoco es lo que tenía y con lo que pudo. La pelota la recupera Argentino, le queda a Rolón. Cambio de frente, Bárbaro, para que sube y la vaya a buscar Cabrera. La baja Bárbaro, el uruguayo, la persigue el colombiano Murillo. Llega Murillo, la saca al medio, se equivoca, se le regala a Barbosa, se mete en el área, le rebota el árbitro. Sin embargo el rechazo le queda a Rolón, Rolón cerquita para Barbosa. Este descarga para Benito Benito en área, centro por lo bajo. ¡Gol! 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 ¡Y argentino! ¡Pedrizeski se metió por el medio, lo tuvo que empujar. Argentino cierra la trampa desde el inicio. El atacar y recuperar el toque que no se podía atacar. Una gran jugada de dicho centro de Benito Salmiga del área. Entró el polaco, la metió en el fondo. En 3 minutos, casi 4 del primer tiempo. Argentino ganó 1-0. En 3 minutos a Argentino le llegó 2 veces. La primera fue una tapada sensacional de Lupardo. Ante un cabezazo de Freire. La jugada no había terminado porque no la podían rechazar nunca los jugadores estudiantes de San Luis. Un pif terrible de Borillo que la metió adentro del área. Centro fantástico de Benito. La tocó Fidrizeski que tuvo como nunca contundencia. Primer pelota que toca en el partido, la metió a guardar. Argentino gana 1-0. Primero con el centro sacaba el número 3, Daniel Martínez. Pelota Solaria cubre el aso que devuelve de cabeza a la posición de Coleman que se vuelca por el sector derecho. Este para Sandoval. Nuevamente para Coleman. Coleman atrás para el ancillota que tendrá que despejar. Juega cortito para Freire. Capitán metido en el área. Capitán Freire. Freire toca al medio. Barbo en el paso para Romero. Romero para Fidrizeski. Estabilitado de canto segundo. Fidri, Fidri, Fidri. Polanco, Polanco. Gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentinos! El Polaco, Fidrizeski. Pasó bárbaro de Romero. Y el Polaco lo único que tuvo que hacer fue correr, correr, correr. Cuando vio que lo achicaban un poco, definión de la salida del barro. Esta vez definió bárbaro el número 9 de Argentinos. Argentinos, 43-20 de la primera etapa, Argentinos gana 2-0 en la Paternal. Un gol lleno de méritos. Primero en el primer pase de Freire que fue sensacional para romper leñas. Lo dejó solo Romero Fidrizeski, que un día se vistió de horario y definió perfecto. Romero le toca para Barbosa, tercero Barbosa, go, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentinos! Facundo Barbosa, un golazo de Argentinos. Lo recuperaron por la derecha. No nos dejaron ni comentar el segundo, que ya lo recuperaron de manera rápida. Jugaron para Fidrizeski, abrió para Romero, Barbosa metió la diagonal. Pase de primera de Romerito para Barbosa, que se metió en el área. Y le pegó tres dedos cruzados a la salida de Eduardo Argentinos en 44-20. ¡Ganatriz a cero! Bienvenida a contundencia. Bienvenida, Argentinos. Cinco llegadas, tres goles. Imposible parecido a esto. Bueno, vos te preguntabas quién salió perjudicado por las expulsiones. Eso es claramente. La zona de Sosa no se ocupó. No hizo cambio a SAD, quería esperar hasta el entretiempo. Le salió carísimo. Alicina de Argentina le hizo dos goles, liquidó el partido. Y te digo que si no modifican alguna cosa, pinta para golea histórica. La gana Murillo en la mitad de la cancha. Chironi por lo bajo, lo está buscando al jugador Distau. Lo devolvía. Ahora en segunda instancia al Mencho Augusto. El rechazo es largo. Está quedando Fedoryshevsky. Cuarto, 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 Fedoryshevsky. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Nooooooool! ¡Gol de Argentina! El polaco Fedoryshevsky. El rechazo largo. Una pelota vendida bien lejos del arco. Nadie lo siguió Fedoryshevsky. Definió suave ante la salida de Lupardo. La pelota pegó en el palo. Parecía que salía, pero terminó entrando de manera muy lenta. Casi como pidiendo permiso. Cinco minutos. Cuarenta tordos. Gol, 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 gol. Una diferencia notable entre un rival que ya decididamente no marca. El partido está para una golea histórica. Fedoryshevsky lo aprovechó con suspenso porque no podía ser de otra manera. Pegó en el palo y terminó la pelota en el fondo de la malla. Argentinos gana 4 a 0 y la diferencia está bien. Chicos. ¿Les parece si restablecemos la comunicación en un segundito que está teniendo algunos problemas? Romero para Sandoval que se viene. Va a llegar hasta el fondo. Quiere meter el taco. La ganaba Libera. La juega para Mazola. Va a sacarla. La saca nomás. Se la da Murillo. Estaré jugando estudiante. Sí, completada. Aún así que Vasejo no esté por ese tema de disciplina y por la gente que tú. Y aún así aunque no esté va a evitar por lesión. A Julio no va a ir al banco. El ex argentinos. Gana Murillo. Se mete en el área. Sigue Murillo. Engancha el colombiano. Juega hacia atrás. Saca Freire. La puntea. El rebote le está quedando. Roldán viene en centro. Lo sube completa media. Chironi. Gol de estudiantes. Gol de estudiantes. Chironi. Tapó. La encilota. Y el rebote le quedó a Vistauro. Quedé primer. Y con el arco vacío. Definió. 31-50. Gana argentinos. 4-1. Y no le gustó nada a la encilota. Le dice. De todos sus compañeros que no marcaron. Una buena jugada de Murillo. Justo nosotros lo veníamos castigando. De uno y parejo. Al colombiano se metió una galopada por el sector derecho muy buena. Y bueno. Terminó con el centro de atrás. Que derivó primero en el disparo del hombre de estudiantes. Y bueno. En el rebote de la encilota. Y posteriormente. En el descuento del conjunto puntano. Que se lleva a la casa un gol por ahora.